Por todas las ofensas que me has hecho Cambio del dolor que me querías Por todas las ofensas que me has hecho Te quiero dedicar esta canción Cantando en el cruce que nos muera Se muere el destino frente a ti Con música la luna se estrella Cantando en el cruce que nos muera Se muera el destino frente a ti Cantando en el cruce que nos muera Cantando en el cruce que nos muera Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no quiero llorar Ya no te espero 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 Así que tú puedes muerir Como tu querida No te espero Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Gracias por ver el video.